Oh, esto es como el amor, ahora si eres feliz, porque no hay que crecer yo Hay que querer que su palabra me quiero decir llorar, como yo Me dores que olvidar Que yo sí dime Dios Me dores que vives feliz Que yo me conté Dios Que yo te entere que no hago Pero que me campeón Por este amor Que Dios lo olvida Enseñame a olvidar Si te acabas de vivir sin ti Que tu amor olvidaste Tanto amor así de cada sí Dime qué debo hacer Para olvidarte Enseñame a olvidar Si te acabas de vivir sin ti Porque yo comparto amor Si eres tu amigo y tu león Si te acabas de vivir sin ti Por favor Se llevan de verte ¡Oh, oh, oh! Si ya no vives sin ti Dime que te olvidas Tanto amor sirva así Dime que debo hacer Para olvidarte Enseña que olvidas Si ya no vives sin ti Para olvidarte con tanto amor Si eres feliz de ti me enoja Enseña que olvidas Por favor Enseña que olvidarte Enseña que olvidas Si ya no vives sin ti Dime que te olvidaste Tanto amor sirva así Dime que debo hacer Para olvidarte Enseña que olvidas Si ya no vives sin ti Dime que debo hacer Para olvidarte con tanto amor Si eres feliz de ti me enoja Si ya no vives sin ti Si ya no vives sin ti Si ya no vives sin ti ¡Gracias!